Prohibido de Judas, el Nat Geo. Fue él quien entregó a su amigo. Y causó la crucifixión. Es el maldito por siempre. Es uno de los hombres más odiados de la historia. El apóstol que delató a Jesucristo. Durante siglos, su nombre ha significado traición y engaño. Judas Iscariote. Oculto durante casi dos mil años, un antiguo evangelio surge de las arenas de Egipto. Cuenta una historia diferente. Una historia que podría retar nuestras más profundas creencias. Podría ser explosivo para muchas personas, podría crear una especie de crisis, una crisis de fe, diría yo. Este relato desbarata la historia de la traición a Cristo. Aquí, el traidor se convierte en héroe. Y Jesucristo dispone de su propia ejecución. Ahora, un equipo de expertos se propone determinar lo que dice, y si es verdadero o falso. Algo imposible, increíble. ¿Cómo pudo alguien escribir un evangelio según Judas? Descubierto por casualidad, vendido dos veces y robado una, se inició la carrera por conservar sus páginas, antes de que se conviertan en polvo. ¿Es el documento una antigua erigía que debe dejarse en la tumba? ¿O es un relato verdadero que cambiará nuestra percepción de Jesucristo? Ahora, lo leemos por primera vez. Es el evangelio prohibido de Judas. El evangelio de Judas Especial National Geographic El evangelio prohibido de Judas Existen muchas historias sobre el descubrimiento del evangelio de Judas Pero la más probable es la siguiente Egipto 1978 Cerca de las riberas del río Nilo, un granjero que supuestamente buscaba un tesoro, entra cautelosamente a una caverna En tiempos antiguos, sus cámaras se habían usado para sepultar a los muertos Según este relato, el granjero busca oro o joyas, cualquier cosa de valor En su lugar, en medio de algunos restos, descubre una caja de piedra En su interior, un hallazgo inesperado Un misterioso libro, encuadernado en cuero, llamado Códice El granjero no puede descifrar su texto antiguo Pero sabe que en el mercado de antigüedades del Cairo, los libros viejos tienen un buen precio No se imagina que tiene en sus manos uno de los mayores trofeos de la arqueología bíblica Un documento condenado como herejía hace unos 1800 años Nueva York, año 2000 22 años después, Frida Nasberger Chacos, comerciante en antigüedades Se dirige hacia el aeropuerto John F. Kennedy Cuando oye una noticia sorprendente Había comprado recientemente el mismo Códice Antiguo a un vendedor egipcio Posteriormente, lo llevó a la Universidad de Yale para hacerlo revisar Ahora, un experto suelta una bomba Hola Su voz era muy emotiva Me dijo Frida, es fantástico Es un documento muy importante Creo que es el Evangelio de Judas Para Chacos, es la recompensa de años de búsqueda El misterioso Códice la había obsesionado sin conocer su contenido Ahora que lo pienso, es más que una misión Creo que fui elegida por Judas para devolver su dignidad Creo que las circunstancias de la llegada del manuscrito a mis manos Estaban predestinadas Judas me pedía que hiciera algo por él Suiza, año 2002 La mundialmente reconocida restauradora de documentos Florence Darbeau Abre por primera vez La caja que contiene el Evangelio de Judas Tuve que mirarlo y abrir la caja Pensé, vaya Abrí y cerré la caja varias veces Se necesitan nervios de acero para tocar ciertos objetos En 30 años de trabajo Nunca había visto un documento antiguo en tan mal estado Sus frágiles páginas de papiro estaban rotas en cientos de fragmentos Cualquier documento que trabajo tiene una historia Es tan antiguo que siempre me pregunto ¿Quién lo escribió? ¿En qué lugares estuvo? ¿Quién lo tuvo? ¿Y quién lo leyó? En busca de respuestas Darbeau trabajará con Rodolf Kasser Uno de los traductores más prominentes del mundo En una antigua lengua egipcia llamada cóptico La lengua en la cual está escrito el documento Dedicarán años a contar los fragmentos Fragmentos que narran una historia Que los primeros padres de la iglesia Denunciaron como herejía Pero aún en este estado Una línea se destaca Es el título Evangelium Judas El Evangelio de Judas Algo imposible Increíble ¿Cómo pudo alguien escribir un Evangelio según Judas? ¿Realmente podía existir un Evangelio de Judas? ¿La historia más grandiosa jamás contada Pudo ser contada por los ojos De uno de los mayores villanos de la historia? ¿Quién era Judas Iscariote? Según la Biblia El apóstol que traicionó a Jesucristo Sin él, quizá la crucifixión no hubiera sucedido Pero para alguien de tan mala reputación Conocemos pocos hechos de su vida Era uno de los doce apóstoles Quizá vino de Judea No de Galilea Como Cristo y los demás No obstante Así como los detalles de su vida son vagos No existe duda Sobre el lugar que ocupa la historia En el infierno de Dante Judas está condenado A los abismos más profundos En donde el mismo Lucifer lo devora Empezando por la cabeza En cuanto al deshonor Es difícil deshacerse de él Hoy en día las personas piensan en Judas Principalmente como el delator de Jesús Un traidor a la causa A menudo lo consideran un individuo ambicioso Avaro Más interesado en ganar dinero Que en serle fiel a su maestro La palabra mismo es despreciada Creo que en casi todo el mundo occidental Ni siquiera un perro se le pondría ese nombre Y en Alemania desde luego Es ilegal llamar a un niño Judas Quizás Judas fuera el tesorero de los apóstoles Y según la afirmación de algunos expertos El aliado de mayor confianza de Jesús Haciendo su traición aún más condenable Fue él quien entregó a su amigo Y causó la crucifixión Es el maldito por siempre Cristo y todos sus apóstoles Eran judíos practicantes Pero con el tiempo Las oscuras acciones de Judas Se convirtieron en excusa Para odiar a todos los judíos Tradicionalmente en los círculos cristianos Judas era asociado con los judíos No solo por su nombre Sino también por sus características Que se convirtieron en estereotipos Para los judíos en la edad media Traidores y avaros Que de hecho traicionan a Jesús Que son asesinos de Cristo Y ese retrato de Judas Desde luego lleva a los horrendos Actos de antisemitismo A través de los siglos La mala fama de Judas Se basa únicamente en 18 pasajes De los evangelios Judas Iscariote en el Nuevo Testamento No aparece mucho Y creo que se debe a que es una vergüenza Lo poco que se dice de él Es muy siniestro Lo describen en términos abominables Como un ladrón Que roba la caja de dinero De hecho Aún como una persona Influenciada por Satanás Pero existirá otra historia Sobre Judas Iscariote Que desmienta esta imagen tradicional La historia registra que sí Alrededor de 180 después de Cristo El obispo Ireneo Uno de los líderes más influyentes De la iglesia de esa época Escribió un ataque mordaz Contra un libro en circulación Su título El Evangelio de Judas Este evangelio contaba La relación de Jesús con Judas E indicaba que Judas No traicionó a Jesús Hizo lo que Jesús quería que hiciera Porque Judas era el único Que realmente conocía la verdad Y como Jesús quería que fuera comunicada Pero esta versión de la historia de Judas Fue condenada por Ireneo Y otros líderes de la iglesia de la época Al calificarla de erigía La borraron de la historia Para no ser vista nunca jamás Y en realidad lo lograron En el laboratorio en Suiza La restauradora Dabre Y el traductor Cácer Intentan determinar si esta es una copia perdida Del Evangelio de Judas Pero para empezar Deben descifrar uno de los enigmas más complejos Concebidos por la historia El Evangelio está escrito En trece trozos de papiro Por delante y por detrás Si un fragmento encaja por un lado Debe también encajar por el otro Si tomas un documento impreso De nueve a diez páginas Lo rompes en pedazos pequeños Tiras la mitad de los pedazos E intentas reconstruir la otra mitad Te darás cuenta lo difícil que es este proceso Para evitar tocar el documento Hasta que sea indispensable Idear un ingenioso plan Para empezar Usando fotografías Tanto de los fragmentos Como de las páginas Cácer busca Fragmentos que encajen Luego Trabajando con fotocopias Corta y pega Cada vez que podemos colocar un fragmento Le lleva una fotocopia a Madame Dabre Ella la usa para colocar el fragmento Dentro del original Luego Madame Dabre Prueba si Cácer tiene razón Es mi trabajo verificar Si este fragmento Puede colocarse en este lugar Analizando la calidad del papiro Su color Sus fibras Y viendo si hay similitudes Gracias a estos triunfos Entendemos el significado del códice Poco a poco Indudablemente Entre más fragmentos agregamos Más podemos leer Y más se revela la historia Faltan cientos de fragmentos por colocar Pero lo que ya se reveló Es extraordinario Este texto coincide con el documento Que Irineo Vituperó hace 1800 años La prueba Está en uno de los renglones Más escalofriantes En donde Jesús Le da a Judas Su misión de traición Una investigación preliminar Del evangelio de Judas Revela tres hechos Primero Los eruditos confirman Que la apariencia del papiro Sobre el cual se escribió el evangelio Es idéntica A la de otros documentos antiguos Segundo El título Escrito en cóptico Dice Evangelio de Judas Y tercero Lo que han visto hasta ahora Coincide con el texto Que el obispo Irineo Denunció en 180 Después de Cristo La ciencia Debe ahora respaldar Estas conclusiones iniciales Para probar Que es un texto Antiguo auténtico El dono del evangelio La fundación Mecenas de Basel Con el apoyo De la sociedad National Geographic Reúne un equipo ideal De detectives bíblicos Para colaborar Con el profesor Cáser El doctor Stephen Emel Es un renombrado experto En papiro antiguo Y paleografía O escritura antigua El doctor El doctor Marvin Meyer Experto en la lengua cóptica Junto con Cáser Escribirá la traducción final Y el doctor Timothy Yul Especialista en dataciones Por radio carbono Cada uno de los expertos Usará su especialidad Para completar Parte del rompecabezas Y contestar La pregunta ¿Es auténtico? Falsificaciones De alto perfil Han empañado Muchas carreras Por ejemplo Los notorios Diarios de Hitler O el osario De San Jaime Una caja mortuoria Que en su tiempo Se dijo Que pertenecía Al hermano De Jesús Pero ahora Se cree que es una imitación Varias reputaciones Están en juego La caligrafía El experto en papiro Stephen Amell Es el primero en opinar Pasó horas examinando el documento Y cree que no hay posibilidad De que sea una adulteración moderna Están en juego La caligrafía El experto en papiro Stephen Amell Es el primero en opinar Pasó horas examinando el documento Y cree que no hay posibilidad De que sea una adulteración moderna En mi carrera He analizado Cientos de papiros Papiros cópticos Y este es absolutamente típico De los antiguos manuscritos cópticos Estoy convencido El número de personas Que podría crear un texto De esta naturaleza Es muy limitado ¿Cuántos diría usted? Quizá 25 No tantos No tantos Yo diría que 4 o 5 4 o 5 Y somos dos aquí Ahora quien hubiese creado algo así Tendría que saber cóptico mejor que nosotros ¿Verdad? Y no hay nadie con ese conocimiento Lo siento Pero el documento sigue siendo un total misterio Ni siquiera saben cómo llegó a Egipto En dónde supuestamente se encontró Ni cuándo se escribió Para averiguarlo El experto incóptico El doctor Marvin Meyer Parte rumbo a Egipto Egipto año 2005 Si podemos averiguar algo en relación con la fecha Y las circunstancias de la composición O la traducción del texto Eso nos ayudará a determinar Si este es un texto auténtico del mundo antiguo Meier cree que el Evangelio fue escrito originalmente en griego En el Medio Oriente Y traído luego a una comunidad cristiana en Egipto Una vez aquí Cree que lo tradujeron al cóptico Una lengua que desciende directamente Del egipcio antiguo de los faraones En la época en la cual el Evangelio de Judas se tradujo en Egipto Esta región era un lugar maravilloso y agreste Un mercado de ideas con diferentes clases de personas Y de planteamientos Nacientes cristianos ortodoxos Gnósticos Monjes Y toda clase de individuos Vivían aquí juntos Compartiendo ideas Coincidiendo Discrepando Y produciendo sus propios libros Uno de los libros fue el códice que contenía el Evangelio de Judas Encontrar la cueva en donde se descubrió Ayudaría a confirmar su autenticidad Entonces Meier se dirige al sur A lo largo del Nilo Hacia la región en donde supuestamente Se encontró el códice Pero localizar la cueva precisa No es una tarea fácil Ayudaría si Meier pudiera hablar con el hombre que compró el códice al granjero que lo encontró Los investigadores intentaron encontrarlo Pero ese hombre no quería que lo encontraran Su búsqueda lleva a callejones sin salida Y a puertas cerradas Eso se debe a que en Egipto Es peligroso hablar del mercado negro del comercio de antigüedades Las personas que lo hacen Podrían ser arrestadas por la policía O atacadas por bandas criminales Sin el testigo ocular Meier debe atenerse a la historia más probable del hallazgo del códice Según ese relato Se encontró en un lugar cerca de una población llamada Carara Pero la región es inmensa Para limitar la búsqueda Se reúnen con arqueólogos del Ministerio de Antigüedades de Egipto Los oficiales guían a Meier en el desierto Hacia un grupo de cuevas que solamente han oído mencionar Después de dos horas al sol Llegan a una inmensa planicie llena de cuevas ¿Qué es esto? Aquí parece que alguien Parece que alguien encontró un tesoro ¿Qué hay aquí? Los saqueadores Las tumbas parecen excavadas Los huesos están esparcidos Pero eso no es todo Por todos lados Hay antiguos artefactos cópticos Que le dicen a Meier que este puede ser el lugar Había alfarería cóptica por todas partes Encontramos tela cóptica Y un ladrillo que fue usado en alguna estructura o piso Todo sugería que este había sido un lugar de alguna importancia Probablemente durante los tiempos cópticos Qué interesante es de la época Los fragmentos de alfarería encontrados aquí Datan de un extenso periodo Que puede ir desde el siglo III hasta el siglo X Los expertos creen que el códice que contiene el Evangelio Fue escrito en el siglo III o IV ¿Es esta la cueva en la cual encontró el granjero el códice? Sin el informe de un testigo ocular No podemos estar seguros del lugar exacto en el cual se encontró el Evangelio de Judas La historia dice que se encontró en una cueva en esta zona Y que se encontró en una cueva con características cópticas como esta No se sabe si fue esta exactamente o una parecida Pero el Evangelio de Judas debió encontrarse en una cueva muy similar Pero Meyer necesita más pruebas para saber si el Evangelio es auténtico Una pista adicional lo lleva al Museo Cóptico del Cairo Cuando leyó fragmentos del Evangelio de Judas Le recordaron otro importante descubrimiento en la arqueología bíblica Textos actualmente conocidos como la Biblioteca de Nag Hammadi En 1945 en el sur de Egipto Un pastor encontró de casualidad esta colección de más de 30 documentos antiguos Hace unas tres décadas Meyer trabajó en su traducción Él cree que el Evangelio de Judas tiene una semejanza extraña con los textos de Nag Hammadi Y en las palabras de estos documentos encuentra la prueba que estaba buscando Hay asombrosas semejanzas entre el Evangelio de Judas Y una serie de textos en la Biblioteca de Nag Hammadi Esas similitudes se extienden a algunos de los nombres que se usan en estos textos A la visión mundial básica que encierran los mismos Meyer cree que el mismo movimiento religioso escribió el Evangelio de Judas y los textos de Nag Hammadi Todo parece coincidir La Biblioteca de Nag Hammadi se remonta a los siglos III y IV El mismo periodo durante el cual estiman los expertos que se copió el Evangelio de Judas Es más, los textos de Nag Hammadi se descubrieron más o menos en la misma región en donde Meyer Encontró la cueva saqueada Para Meyer, las palabras, la época y la ubicación confirman que el Evangelio de Judas es un texto antiguo auténtico En cuanto al códice que contiene el Evangelio El día que salió de su tumba Fue sólo el inicio de un extraño viaje de intrigas y misterios El Cairo, año 1980 El granjero que encontró el códice con el Evangelio de Judas Lo vendió en el mercado de antigüedades egipcio Es difícil confirmar con exactitud lo que sucedió después Pero la siguiente es una probable versión El nuevo dueño del documento, un comerciante egipcio Muestra su colección de objetos de arte antiguos a una compradora potencial Muestra su colección de objetos de arte antiguos a una compradora Muestra su colección de objetos de arte antiguos a una compradora No parece que verlo todo La colección completa del egipcio vale millones La mujer afirma que representa un comprador muy adineado Pero miente Lo que hace en realidad es inspeccionar el departamento y la colección y planear un robo Más tarde esa noche Con un inventario completo de los tesoros del egipcio Regresa para llevarse unas pocas cosas Entra y se lleva lo mejor En su lista El Códice Antiguo Sorprendentemente Cuando se espuma en el mercado negro de las antigüedades Nadie conoce su verdadero valor Nadie sabe que adentro hay un evangelio perdido Y una versión de la traición a Cristo Que nadie oye desde hace cerca de 1800 años ¿Cuál podía ser la razón para que los primeros cristianos escribieran un evangelio de Judas? Jerusalén, años 100 después de Cristo En el siglo después de la muerte de Cristo La ciudad gobernada por los romanos Es un lugar de intensa actividad religiosa El judaísmo Los cultos romanos Y los grupos cristianos Todos compiten por seguidores Pero pronto Una religión superaría a las demás El cristianismo Este primer periodo de la cristiandad No es lo que la mayoría de la gente cree No había Biblia cristiana En su lugar Diferentes versiones de la historia de Cristo Pasaban de un cristiano a otro Finalmente Las historias fueron escritas en los evangelios Pero no antes de 30 o 60 años después de la muerte de Cristo Y hoy día La mayoría de eruditos cree que Mateo Marcos, Lucas y Juan Murieron mucho antes De que sus evangelios fueran escritos Uno de los fenómenos interesantes Del comienzo del cristianismo Es que los cuatro evangelios Que llegaron al Nuevo Testamento Mateo, Marcos, Lucas y Juan Son todos anónimos Los títulos los agregaron editores posteriores No existían escritos por los autores mismos Y hay otro sorprendente giro en la historia de la fe en los primeros siglos No había solo cuatro evangelios Había más de 30 Evangelio significa buenas noticias La pregunta es ¿Quién es Jesús? ¿Y cuáles son las buenas noticias relacionadas con Él? Muchas personas vieron esa pregunta de diferentes maneras En los primeros 200 años después de la muerte de Cristo circularon literalmente docenas de versiones diferentes Y a menudo incompatibles De su vida y mensaje Una de ellas Fue el evangelio de Judas Este texto Como muchos otros Recientemente descubiertos en Manja Amadi Nos da un vistazo a una clase de cristianismo Que nunca antes habíamos visto Muchas personas creían Que los únicos evangelios que existían Eran los evangelios del Nuevo Testamento Mateo, Marcos, Lucas y Juan Pero en realidad Había muchos más Pudo haber docenas Como el Evangelio de la Verdad El de María Magdalena El de Tomás El de Judas El Evangelio de Felipe Para mencionar solo unos pocos No hubo una cristiandad original Hubo muchas Una fe o muchas El cristianismo creció rápidamente Desde Jerusalén Hasta Asia Menor Y Egipto Roma Y el norte de África No había iglesias Los seguidores Se reunían en casas privadas En donde algunos oyeron evangelios Con nombres de personas Que sorprenderían A la mayoría de los practicantes de hoy Algunos usaron a Felipe Algunos a Tomás Otros el Evangelio de María Otros a Mateo A Marcos A Lucas A Juan Algunos de los primeros cristianos Se les llama ahora gnósticos Las personas que saben Los gnósticos eran místicos Personas que sentían Que podían tener Alguna clase de acceso Directo a Dios La palabra gnóstico Viene de la palabra griega Gnosis Que significa conocimiento Pero esta clase de conocimiento No es el corriente No es lo aprendido En los libros Es discernimiento Intuición Es esa capacidad De saber algo sobre ti mismo De saber que tienes Una chispa de divinidad En tu interior Y de reconocer Que el Dios que profesa ser El Dios que está afuera Es la misma chispa De divinidad De tu interior Muchos eran cristianos Los gnósticos Son las personas Que escribieron La mayoría de los textos Conocidos Como la biblioteca De Nahamadi Sus historias sobre Cristo Son mucho más abstractas Y filosóficas Que las del Nuevo Testamento Uno de los favoritos Era el Evangelio de Tomás Cuando hacíamos estudios de posgrado Y conocemos algunos de estos otros evangelios Como el Evangelio de Tomás Nos dijeron Bueno Son evangelios gnósticos Son heréticos Son extraños Dijeron que gnóstico Significa personas que están equivocadas Y esto fue en los años 40 y 50 Y eso era como hablar de los comunistas Era una forma de descartarlos Gnóstico es un término así Ellos no se llamaban a sí mismos gnósticos Se llamaban cristianos Los primeros padres de la iglesia Pelearon contra los gnósticos Una de las dificultades Que los gnósticos presentaban Para los miembros de la iglesia ortodoxa Emergente Era el hecho de que estos No necesitaban el consejo El control El discernimiento Proporcionados Por sacerdotes y obispos Ese discernimiento Estaba en su interior Y eso molestaba A los líderes de la iglesia Y no solamente eso incomodaba A los líderes de la iglesia Los gnósticos También predicaban Que el cuerpo Era una prisión Para el espíritu divino Que tenían dentro Para ellos La muerte de Jesús Era algo bueno Y Judas Un héroe Por ayudar a liberar El espíritu de Cristo De hecho Es una de las razones Por las cuales Los expertos Creen que el evangelio de Judas Fue escrito por los gnósticos El evangelio de Judas Convierte el acto De traición de Judas En acto de obediencia El sacrificio Del cuerpo de carne De Jesús De hecho Se convierte en salvación Y por esa razón Judas surge como el campeón Y los otros discípulos Terminan envidiándolo Aún maldiciéndolo Y resistiéndolo Pero ideas como esta Eran demasiado ofensivas Para los primeros líderes De la iglesia Rechazaron el evangelio De Judas Junto con unos 30 Textos gnósticos Y los excluyeron Del nuevo testamento ¿Cómo decidieron Los líderes De la iglesia Cuáles textos incluir Y cuáles textos descartar? De alguna manera El evangelio de Judas Terminó dentro De los descartados El proceso Demoró cientos de años Pero tuvo un inicio Crítico en el año 180 después de Cristo Y nació en sangre Suiza Año 1983 Asombrosamente Después de que se lo robaron El comerciante egipcio Recuperó el códice Que contiene El evangelio de Judas En 1983 Hizo una presentación En Ginebra Invitó a tres eruditos Cada uno de una universidad Estadounidense A licitar por el códice Y otros documentos antiguos Entre ellos Estaba Stephen Emel El mismo experto Que décadas después Ayudaría a autenticar La caligrafía del evangelio En mayo de 1983 Me preguntaron Si podía viajar a Ginebra Para examinar un manuscrito Cóptico Que una universidad Norteamericana Quería adquirir La colección de papiros Que se ofrecía en venta Estaba formada Por tres manuscritos Diferentes Dos en griego Y uno en cóptico No creo que el vendedor Egipcio Tuviera idea De lo que tenía Excepto que eran Libros de papiro Antiguos Algo que se ve En los museos Y por lo tanto Algo valioso Advirtieron que no podíamos Tomar fotografías Ni hacer anotaciones Mi impresión fue Que el vendedor egipcio Esperaba que abriéramos Las cajas Viéramos que en efecto Contenían papiros Las volviéramos a cerrar Le entregábamos El dinero que pedía Y nos las lleváramos Asumí que sacaron Los manuscritos De Egipto Ilegalmente No tenía conocimiento Concreto al respecto Esa reunión Entonces En cierta forma Fue clandestina E ilegal Enel inmediatamente Sabe que se trata De un códice De un valor incalculable Vi la parte superior De un códice De papiro Muy similar A uno de los códices De Nag Hammadi En relativamente Buen estado Estaba escrito En buena caligrafía Literaria Cóptica Fácilmente Legible Pasé unas hojas Y por casualidad Vi un diálogo Entre Jesús Y sus discípulos En especial El nombre de Judas Aparecía repetidamente Judas dijo esto Y el Señor Y el Señor dijo Esto Como no puede examinarlo Detenidamente Emel No sabe que tiene El evangelio de Judas En sus manos Las negociaciones No prosperan Entre todos Los eruditos Tienen solamente Cien mil dólares Para gastar El vendedor Pedía Tres millones De dólares Una suma Más alta De la que podíamos Reunir entre todos La frustración Del egipcio Fue enorme Creo que pensó Que mentíamos Cuando le dijimos Que no teníamos Ese dinero Pero para mostrar Que no hay resentimiento El egipcio Invita a los eruditos A almorzar Fui al baño En un momento dado Y aproveché La oportunidad Para sacar papel Y lápiz Y escribir De memoria Todo lo que Conscientemente Había tratado De memorizar En relación Con las características De los dos Manuscritos cópticos Un momento En el informe De Abel Hace una advertencia Alarmante Sobre el futuro Del códice El manuscrito Corre un gran peligro De deterioro Mientras siga En manos Del actual dueño Esta pieza única Debe estar Lo antes posible En poder De una biblioteca O un museo En donde pueda Restaurarse Publicarse Y conservarse Eso No sucedió Para el códice La incapacidad De venderlo Por parte del egipcio Es un golpe Casi mortal Lleva después El códice A Estados Unidos En donde intenta Sin éxito Venderlo Un coleccionista En la ciudad De Nueva York Frustrado Guarda el antiguo libro En la caja fuerte De un banco Increíblemente El códice Permanecerá Durante casi Dieciséis años En una cajilla De seguridad En Hicksville Nueva York Secándose Desmoronándose Convirtiéndose En polvo León Año 180 Después de Cristo Pronto Un obispo Influyente Llamado Ireneo Ayudará A aclarar El mensaje Cristiano Al rechazar Casi todos Los evangelios En ese tiempo Más de 30 evangelios Circulan Por las comunidades Cristianas Ireneo Afirma Que debe haber Solo cuatro Mateo Marcos Lucas Y Juan Hay cuatro evangelios Y solamente cuatro Cuatro como los puntos De la brújula Cuatro como las principales Direcciones del viento La iglesia Extendida por todo el mundo Tiene en los evangelios Cuatro pilares Cristo está en su centro Su argumento No tiene sentido Hoy para la mayoría De personas Ireneo afirmaba Que así como la tierra Tenía cuatro puntos Y el cielo cuatro vientos Los evangelios Debían ser cuatro Mateo Marcos Lucas Y Juan Ireneo Tiene preocupaciones Mayores que los cuatro vientos El cristianismo Es una religión Ilegal Y los fieles Pagan con sus vidas Los romanos Asesinan cristianos Por negarse A sacrificar animales A los dioses romanos Ireneo Lucha por sobrevivir Contra los romanos Que persiguen La iglesia cristiana Despiadadamente Hay casos de arrestos Y torturas A los cristianos Y casos de verdaderas Masacres Entre sus deberes Los gobernadores De romanos Debían mantener Al pueblo entretenido Matar cristianos En formas Espectacularmente Brutales Era menos costoso Que contratar Gladiadores En el pueblo natal De Ireneo Había revueltas Públicas En contra de los cristianos Y muchos eran arrestados Bajo el cargo De ser cristianos Los llevaban A la arena Pública En un día festivo Y los mataban En forma espectacular Para entretener A las multitudes En la masacre De Leon Del año 177 Los romanos Asesinaron Unos 100 cristianos Algunos mantuvieron Su fe Hasta el final Entre ellos Estaba una mujer Esclava De nombre Blandina De quien dicen Que la torturaron Despiadadamente Todo el día En la arena Y sin embargo Mantuvieron su testimonio En Cristo De una forma Que asombró A todas las personas Que la vieron Un aparato diabólico Se llamaba La silla de hierro Apilando carbones Encendidos Bajo la silla Los romanos La calentaban Al rojo vivo Y luego Forzaban A las víctimas A sentarse ¡Si! La silla La silla Para mi Vrantina Yera Apii Isis Eriştian Ivemi To uc Hasegunto Iar ¡Ari apodénum éthelis, para ti ton peda, rost mi afilis! ¡Odupes, aíndzosí! La tortura y muerte de unos 100 cristianos en Lyon, debió afectar a Irineo enormemente. Este suceso seguramente lo llevó a pensar, si van a morir por la fe, lo mejor es que entiendan lo que es la fe. Si los van a encerrar en un calabozo, si los van a torturar y llevar a una arena a que los animales los destrocen, lo mejor es que sepan por qué mueren. ¿Qué son entonces los evangelios? ¿Son solo tres o cuatro o cinco? ¿Son muchos? Esto tiene que definirse. ¿Cuál es la fe sagrada por la cual morimos? Para ayudar a definir la sagrada fe, Irineo eligió cuatro evangelios entre más de 30. Los expertos no se han puesto de acuerdo en la forma como se hizo esta selección. El cristiano corriente decía, quiero oír a Marcos o quiero oír a Mateo. Pero no muchos decían, quiero oír a Tomás o a Judas. Eso era lo que sucedía. Esos cuatro se eligieron porque tenían aceptación en las comunidades cristianas. Tenía aceptación entre los creyentes. Son la verdadera palabra de Jesús, no las otras palabras que se encuentran en Tomás o en Judas o en algunos de los otros escritos. Es difícil decir cómo se eligieron estos textos. Quiero decir, algunas personas creen que fueron elegidos por los obispos. Otras creen que fue un proceso de selección de los libros que las personas más leían. Quizá fueron ambos, porque los evangelios del Nuevo Testamento son mucho más fáciles de leer que la mayoría de los evangelios secretos. Sus historias son narrativas. Cuentan del bautismo de Jesús, de su nacimiento, su vida, su crucifixión y su muerte. Pero la intención de Ireneo no solo era elegir lo que tuviera aceptación entre el pueblo. Debía atacar a la competencia. Uno de sus objetivos, los autores del evangelio de Judas. Ellos declaran que Judas, el traidor, solo, sabiendo la verdad que los otros no sabían, realizó el misterio de la traición. Producen una historia ficticia de este tipo, que llaman el Evangelio de Judas. Parece que lo más molesto para Ireneo del Evangelio de Judas, fue que se hubiera escrito a nombre del infame delator de Jesús. ¿Cómo era posible que Evangelio y Judas estuvieran juntos en un título? El Evangelio de Judas. No le cabía en la mente. Era un desatino. No es accidente que alguien como Ireneo hubiera rechazado el Evangelio de Judas, declarándolo un evangelio herético. Judas, en este evangelio, es un hombre bueno. El que realmente entendió a Jesús, el único discípulo que entendió a Jesús. Hicksville, Nueva York, año 1999. Dieciséis años en una cajilla de seguridad casi logran lo que los primeros padres de la iglesia no lograron. La total destrucción del Evangelio de Judas. Escuché algo, rumores. Finalmente, la comerciante en antigüedades, Frida Nasberger, lo encontró. Sabía del códice desde finales de los años 70. No sabía qué contenía, pero tenía una misteriosa necesidad de encontrarlo. Me preguntaba qué había sucedido con el códice, porque no aparecía. Nadie hablaba de eso. Pensé, tal vez esté en alguna parte. Tal vez deba averiguar si todavía existe. Y existía. Se comunicó con el dueño egipcio, quien aceptó mostrarle el texto en Nueva York. 20 años después de conocer su existencia, Nasberger vería el códice. Todos los bordes estaban quebradizos. Había muchos fragmentos empolvados. Se veían terribles. Se veían en mal estado. Quería protegerlos y dárselos a una persona que pudiera leerlos, conservarlos. Sentí que tenía una misión. Frida compró el códice por unos 300 mil dólares, y luego intentó venderlo. Primero a la Universidad de Yale, y luego a un coleccionista. En Yale no quisieron comprarlo, pero le dieron algo que no tenía precio. Le dijeron lo que tenía. En ese momento, Nasberger inició una relación con Judas Iscariote. Me siento ligada a Judas. Estuvo condenado durante miles de años. Y de pronto aparece un evangelio que dice que él no quería delatar a Jesús. Le pidieron hacerlo en contra de su voluntad. Siento que estoy llamada a rehabilitarlo. Sí, eso siento. Frida quiere también devolver el códice a Egipto. Pero antes de hacerlo, dos cosas deben suceder. Tienen que restaurarlo para que pueda traducirse. Y tiene que verificarse como auténtico. Toda la investigación de los expertos, tanto en el laboratorio como por fuera, indica que el evangelio de Judas es auténtico. Pero nadie conoce con certeza su antigüedad. Solo la prueba de carbono 14 puede determinarla. Y resulta que para conocer la antigüedad por medio de este método, es necesario destruir la muestra. Para probar el evangelio deben tomar muestras de sus páginas y cubierta de cuero. El experto en el método del carbono 14, el doctor Timothy Yu y el profesor Kasser, eligen los lugares de las muestras, cuidándose de omitir cualquier letra. Y ahora, Madame Dagwell, hace lo que para ella es inconcebible. Quitarle un pedazo a un documento que tan esmeradamente restauró. Cuando tuve que cortar un fragmento de papiro, debo decir que no me sentí muy complacida, porque dediqué mucho tiempo en tratar de armar todos los pedazos. Cinco diminutas muestras del códice viajan unos 9.700 kilómetros hasta el centro de física de la Universidad de Arizona. Aquí el doctor Yu hará lo que algunos de los primeros padres de la iglesia quizás hubieran deseado hacer. Quemaré el evangelio de Judas para saber su antigüedad. Una vez limpios, los diminutos pedazos del evangelio de Judas se queman. Después de consumidos, estas bolitas de grafito son todo lo que queda de los fragmentos. Ahora, las bolitas entran a una máquina del tamaño de una habitación para determinar su antigüedad. En 15 horas, la máquina dará una fecha y confirmará, de una vez por todas, si el evangelio de Judas es auténtico o falsificado. El método del carbono 14 funciona de la siguiente manera. Todos los seres vivientes sobre la Tierra absorben una cierta clase de molécula de carbono llamada carbono 14. El evangelio está escrito sobre papiro. Cuando el papiro estaba vivo, absorbió moléculas de carbono 14. Cuando se cortó, las moléculas empezaron a descomponerse. Y se descompusieron a una tasa predecible, una cierta cantidad cada año. Es como un reloj que funciona hacia atrás. Los científicos saben cuánto carbono 14 tiene el papiro en este momento. Usando el reloj, pueden determinar la fecha aproximada en la cual se cortó el papiro. Los resultados están listos. La verdad está en las cifras. La prueba del carbono 14 del papiro del evangelio de Judas confirma que perteneció al periodo entre los siglos III y IV d.C. y esto sustenta la autenticidad del evangelio de Judas. El método del carbono 14 prueba por primera vez que el documento se remonta al año 280 d.C. con un margen de 50 años. Eso significa que el evangelio de Judas es un texto auténtico del mundo antiguo. No es una falsificación. Ahora que sabemos que es auténtico, podemos averiguar lo que dice. Suiza, año 2005. En Suiza, el épico trabajo de reparación está casi terminado. El último de poco menos de mil fragmentos queda en su lugar. Un nuevo y tentador pasaje de la Biblia está ahora completo. Presenta una relación única entre Jesús y Judas. Según esta narración, Judas conoce los secretos más grandes de todos. Los secretos del cielo. ¡Suscríbete al canal! de paz. La representación de Judas en el Evangelio perdido es realmente muy diferente a la descripción del Nuevo Testamento. De hecho, Judas no siempre se presentó como villano. Su perversidad aumenta del primer Evangelio Marcos al último, Juan. El Evangelio de Marcos fue escrito hacia el año 60. La mayoría de eruditos lo considera el primer Evangelio. Tiene una tercera parte de alusiones a Judas de las que tiene Juan, pero la forma en que describe los actos de Judas es lo más interesante. Judas no es un villano en el Evangelio de Marcos. Esta se llama la habitación superior, por una referencia en el Evangelio de Marcos. Según la tradición, aquí celebraron Jesús y los apóstoles la última cena. El doctor William Classen ha dedicado gran parte de su vida profesional a tratar de entender la descripción de Judas en los Evangelios. En el relato de Marcos de lo que sucedió en esta habitación, la atención no se encuentra en Judas. La intimidad de esa escena no puede exagerarse. Es un encuentro muy íntimo entre Jesús y sus discípulos, y el hecho de que Jesús mencionara la proximidad de su muerte debió ser muy doloroso para ellos. Es muy doloroso a ellos. En la última escena de Marcos, Judas no se señala como el traidor. Pero al pasar a Mateo, el siguiente evangelio, su culpa no se pone en duda. Parece que el evangelio de Mateo se escribió unos 10 o 12 años después del de Marcos. Mateo le atribuye algo de culpa a Judas. La traición ocurre en el jardín de Getsemaní, junto a las murallas de Jerusalén. Con el beso más famoso de la historia, Judas identifica a Jesús para los soldados que lo esperan. ¡Suscríbete al canal! 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 En otro relato del Nuevo Testamento, Judas no muere colgado Sino a consecuencia de una caída en este lugar Se llama campo de sangre Hoy en día es un basurero Lo que la historia hace con las personas es, desde luego, un tema apasionante Los cristianos difamaron a Judas y lo depositaron en un basurero La descripción más siniestra de todas está en el Evangelio de Juan El último Evangelio que se escribió En su escena de la última cena, Judas se transforma de apóstol en la encarnación del mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Judas es un personaje totalmente desarrollado y muy perverso. Juan también dice que los judíos están tratando de matar a Jesús y el término Judas significa o podría significar judío. Y la siguiente es una pregunta muy particular. ¿Por qué con cada evangelio es más malvada la figura de Judas? ¿Cuáles son las razones para que cuenten la historia en esta forma? Algunos expertos creen que los cristianos demonizaron a Judas para distanciarse de los judíos en un esfuerzo por la supervivencia de su fe. Jerusalén, año 66 después de Cristo. En el año 66 después de Cristo, los judíos intentaron expulsar a Roma de Judea en una desastrosa guerra de cuatro años llamada la Gran Revolución Judía. Jerusalén resistió a un sitio romano durante meses. Cuando finalmente entraron, los romanos asesinaron a cientos de miles de judíos y quemaron el segundo templo. El centro espiritual de la vida judía. Hoy en día, prácticamente todo lo que queda es la pared occidental, en donde los judíos todavía lamentan la destrucción del templo. La destrucción del templo en el año 70 exacerbó los problemas entre los cristianos judíos y los judíos que no creían en Jesús como el Mesías. Los judíos tenían que decidir de qué se componía su religión realmente, qué significaba ser judíos ahora que ya no tenían templo ni los sacrificios del templo. Una cosa que indudablemente significaba era una discrepancia con esa gente que decía que Jesús era el Mesías. La desaveniencia entre cristianos y judíos tenía otra causa. Los cristianos invitaban a los gentiles o no judíos a participar de la fe. El movimiento intenta atraer no judíos y más gentiles. También intenta disociar a Jesús de la desastrosa guerra judía contra Roma y afirma que no solamente Jesús era inocente del cargo por el cual lo crucificaron, traición contra Roma, sino que sus seguidores también son inocentes del cargo de sedición contra Roma, por el cual los ejecutan todos los días. El hecho patente es que a Jesús lo mataron los romanos en una cruz romana y sin embargo a través de la historia la culpa se ha imputado a los judíos. Sea cual fuera la motivación, la representación de la Biblia de un judas malvado se convirtió en inspiración para el antisemitismo futuro. El hecho es que el antijudaísmo de los evangelios aumentó a medida que el movimiento se hizo más y más gentil, lo cual influyó en la historia del cristianismo y en el mundo entero aún en los siglos XX y XXI. Judas se convirtió en la imagen representativa para el pensamiento antisemítico. E infortunadamente Judas se convierte entonces en un ideal negativo para quienes son rencorosos y antisemíticos y quieren representar al pueblo judío en términos de Judas, el traidor. Pero eso no concuerda con el mensaje del Nuevo Testamento y mucho menos con las enseñanzas y mensaje de Jesús. Cuando yo hacía mi posgrado creí en lo que me enseñaron en ese momento, que no había elementos antijudíos ni antisemíticos en el Nuevo Testamento y que estos elementos sólo se los atribuían las personas que eran malvadas. Pero cuando empecé a estudiar los textos en detalle, vi que mucha gente se da cuenta que están ahí, en los últimos evangelios, en la narración de la historia de la pasión. Son parte de la historia del cristianismo y es importante que las personas que aman la tradición cristiana como yo y las que se identifican con ella, entiendan que estos elementos no son accidentes, que están construidos dentro de la historia por razones defensivas, no por hostilidad hacia los judíos, sino como un intento de protección. La imagen malvada de Judas acompañó el crecimiento del antisemitismo a través de los tiempos medievales y hasta la época actual. Judas históricamente se utilizó para actos horrendos de antisemitismo, influenciando eventos de tiempos modernos. Durante más de mil años, en Europa, las representaciones teatrales de la pasión, dramatizando la traición y crucifixión de Jesús, fueron un accesorio de la Semana Santa en preparación para la Pascua. Hasta el siglo XX, las representaciones de Judas y los judíos incitaron violencia y ayudaron a inspirar el mayor acto de antisemitismo en la historia. La representación más famosa de la pasión se hacía en Alemania era la pasión de Oberammergau, una obra teatral en muchos aspectos muy antisemítica. Y sabemos que Adolfo Hitler asistía a este evento. Este comportamiento le echó leña al fuego. La descripción de Judas en el Nuevo Testamento indirectamente pudo alimentar la corriente venenosa que trajo como consecuencia el holocausto. No es de sorprenderse que, después del holocausto, la teología alemana especialmente, se haya esforzado por limpiar la imagen de Judas, incluyendo a un grupo de jesuitas en Alemania que dirige la campaña para su canonización. La idea de la santidad para Judas puede parecerle mucho su ultrajante. Pero del Evangelio de Judas surge una imagen beatífica. Una imagen que duró perdida 1700 años, pero que ahora, finalmente, puede revelarse. Suiza, año 2006. En Suiza, el rompecabezas de Judas está casi armado. El equipo concluye que cerca de un 15% del Evangelio está perdido para siempre, por boquetes en el texto y fragmentos que se volvieron polvo. Pero el 85% está restaurado. Y ahora, por primera vez, casi en 2000 años, el Evangelio de Judas puede leerse. Una selección de escenas revela un Evangelio que es tanto familiar como desconocido. Estos son pasajes del Evangelio. Esta es la historia secreta de la revelación de que Jesús habló con Judas tres días antes de celebrar la Pascua Judía. Cuando Jesús hizo su aparición sobre la tierra, hizo milagros y grandes maravillas para la salvación de la humanidad. Y como algunos siguieron el camino del bien, mientras otros siguieron el camino de la transgresión, llamó a doce discípulos. Con frecuencia, no se aparecía ante sus discípulos como Él mismo, sino como un niño entre ellos. El hecho de que Jesús pudiera aparecer como un niño en ocasiones en el Evangelio de Judas, tiene paralelos en otros Evangelios. Jesús tiene algo de infantil. Algunas veces parece ser como un niño. Algunas otras era el Hijo de Dios en esa especie de sentido literal de ser infantil. Es a menudo el caso en esos textos que cuando dicen que Jesús se les aparecía como un niño, la frase no se debe tomar literalmente. Al comienzo de su enseñanza, les decía sólo lo que eran capaces de comprender y ellos solamente entendían el nivel de principiantes de su enseñanza. Hay otros textos que hablan de Jesús apareciendo para que la gente lo reconociera. Para algunos, aparecía como un niño. Para otros, como un hombre maduro. Porque no podían entenderlo a un nivel más profundo. El Evangelio de Judas usa escenas conocidas para comunicar ideas desconocidas. Un día estaba sentado con sus discípulos en Judea. Los encontró reunidos y sentados en observancia piadosa. Cuando se acercó a sus discípulos que ofrecían una oración de acción de gracia sobre el pan, rió. Jesús encuentra a un grupo de discípulos celebrando juntos lo que parece ser una cena sagrada, quizás una especie de eucaristía. Ofrecen una oración de acción de gracia sobre el pan y Jesús ríe. En el Evangelio de Judas, Jesús ríe mucho. Ríe porque ellos creen que rinden culto al verdadero Dios, pero están equivocados. Rinden culto al Dios que creó este mundo, que no es el verdadero Dios. El único que entiende es Judas. Para los gnósticos, el Dios que creó la tierra no era digno de culto. Sólo el verdadero Dios, un ser más allá de toda comprensión, era sagrado. Jesús ríe por lo que considera falsa piedad. Pero los apóstoles no entienden y se disgustan con él. El Mahamantra Sus espíritus no osaron pararse ante él. Excepto Judas Iscariot. El Maham ultra Sienta Jesús ríe, El suk islam ar Link de la vida de Children Marta Enconte Jesús reta a los discípulos. Jesús les dice, la persona perfecta dentro de ustedes dé un paso adelante y enfrénteme. Y esa persona perfecta dentro de ellos es la persona interior, la persona espiritual que realmente sabe, la persona que debe tener un conocimiento de Dios y de sí misma. Y los discípulos dicen, podemos hacerlo, pero no pudieron. Judas dio un paso adelante y fue capaz de pararse ante Jesús. Pero no solamente se levanta, es también modesto. No mira a Jesús a la cara. Conocedor de las normas culturales de la época, evita su mirada. Tiene entonces lo que se necesita. Tiene, podría decirse, la firmeza espiritual para levantarse, pero también la buena educación y modestia para conocer su lugar cuando se para ante Jesús. Si Jesús hubiera sido como otros maestros judíos, seguramente les hubiera enseñado una cosa a las multitudes y otras cosas en secreto a sus discípulos. El Evangelio de Marcos dice eso. De ser así, hubiera enseñado como lo hacían los maestros en la antigüedad y que aún lo hacen. El Evangelio de Marcos dice eso. El Evangelio de Marcos dice eso. El Evangelio de Marcos dice eso. Judas tuvo una visión que, en mi opinión, confirma su elección. Pero no entiende la visión hasta que Jesús se la explica. Judas entiende ahora su misión y tiene la fortaleza y el vigor para llevarla a cabo. Es delatar a Jesús. Lo que hace no es malo. Es un acto de sacrificio. Un acto de adoración. Es algo bueno. Es algo piadoso. Jesús revela estas verdades a Judas y solamente a Judas. Una de estas verdades es que las personas en este mundo tienen una chispa divina atrapada dentro de ellas que tiene que liberarse. El mismo Jesús representa una chispa divina que tiene que liberarse. A diferencia de los evangelios del Nuevo Testamento, el Evangelio de Judas no tiene escena de crucifixión. En los primeros evangelios, la muerte y la resurrección de Jesús son importantes para la salvación. Su cuerpo muere y luego Dios levanta su cuerpo de entre los muertos. Esta resurrección del cuerpo es muy importante. Jesús en los evangelios de Mateo, Lucas y Juan aparece ante sus seguidores para mostrar que sigue vivo. Que su cuerpo aún está vivo. Esto es completamente contrario a lo que sucede en el Evangelio de Judas, en donde su muerte no se menciona porque no tiene importancia. Tampoco se menciona su resurrección. Lo importante es que el cuerpo morirá y el espíritu seguirá viviendo. Para los gnósticos, Jesús tenía que morir para liberarse de la prisión de su cuerpo. Pero a los ojos de la iglesia ortodoxa, esa interpretación selló su destino como herejes. Un evangelio surgió de las arenas de Egipto. Para retar la descripción del Nuevo Testamento de Judas como villano. Su periplo, desde su descubrimiento hasta su venta y su robo, finalmente llegó a un laboratorio en el cual se confirmó su antigüedad. Ahora sabemos que es un texto antiguo auténtico. ¿Pero qué significa para nosotros hoy en día? La mayoría de expertos no cree que un evangelio gnóstico tenga la autoridad del Nuevo Testamento. ¿Debe el evangelio de Judas dejarse a un lado? No necesito nada más de lo que me proporcionan Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Quiero decir, ¿qué necesita más? ¿Qué más se puede agregar que sea mejor? No puedo imaginármelo. El evangelio de Judas hace una importante contribución a nuestro conocimiento del gnosticismo del siglo II. Me alegra que esté disponible y no se haya perdido. Pero en mi opinión, el evangelio de Judas no nos dice nada sobre el Judas histórico o el Jesús histórico, o los factores de principios del siglo I que llevaron a la muerte de Jesús. No creo que el evangelio de Judas tenga la tradición histórica auténtica de Jesús y Judas. Las personas que desacreditaron estos otros evangelios insisten en que todos son del siglo II o después. Indiscutiblemente, los textos que tenemos son de los siglos III y IV. Lo que no sabemos son las fechas del original. Es imposible saberlo. Casi todos los expertos creen que los cuatro evangelios del Nuevo Testamento fueron escritos entre los años 60 y 100 después de Cristo. Debido a Irineo, sabemos que el evangelio de Judas existía en el año 180 después de Cristo, pero no tenemos manera de saber cuándo se escribió el original. Decidir cómo se compara el evangelio de Judas con los evangelios del Nuevo Testamento puede depender, no de la fecha en la cual se escribió, sino de las creencias de cada quien. Es finalmente un asunto de fe. No es un criterio histórico o literario. Es un criterio religioso aceptar que estos textos tienen autoridad. Entonces, colectivamente, estos libros son nuestros libros sagrados y tienen una especie de autoridad que sentimos que es dada por Dios. Es un discernimiento de la comunidad en general. Para muchos creyentes, el evangelio de Judas es todavía herético. Una nota de pie de página en la historia. Pero para otros, tiene un mensaje que puede apreciarse al lado de los evangelios del Nuevo Testamento. Entonces, no es que sean necesariamente opuestos. No es que tengamos que elegir a Marcos o el evangelio de Tomás o Judas. Los evangelios de Nahamade y el evangelio de Judas son enigmáticos. Y de hecho, quizá no fueron escritos para ser leídos en público. Fueron hechos para enseñanza de nivel avanzado. Y por lo tanto, no tienen la misma función de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Con su avanzado o herejía, el evangelio de Judas nos obliga a reconocer que originalmente no hubo una sola cristiandad, sino muchas. En gran parte debido a los descubrimientos de evangelios antiguos, como el evangelio de Judas y la biblioteca de Nahamade, los eruditos aprendieron sobre otras formas de cristianismo que no sobrevivieron, que fueron apabulladas y marginadas, y finalmente desaparecieron. El valor del evangelio de Judas se debe primero al hecho de que es una fuente para nuestro entendimiento del gnosticismo. En segundo lugar, es una fuente muy importante para nuestro entendimiento de lo que hizo la iglesia de los primeros tiempos con la figura de Judas. Había algunas personas, como las ha habido a todo lo largo de la historia, que celebraban la existencia de Judas. Estamos de acuerdo o no, encontríamos lo interesante o reprobable es una perspectiva enormemente interesante sobre el tema, que un seguidor de Jesús en el primer movimiento cristiano obviamente creyó que era significativo. El evangelio de Judas siempre originará debate, pero igualmente revela ciertas verdades irrefutables. Hay personas dedicadas a conservar el pasado, no obstante el esfuerzo. Otras sencillamente quieren beneficiarse. El evangelio ilumina la diversidad del primer cristianismo y revela que las personas siempre han visto a Dios de diferentes maneras. A medida que se convierte en parte de nuestra historia, nos reta preguntar, ¿por qué creemos lo que creemos? El evangelio de Judas, pero la más probable es la siguiente. Egipto en 1978 Cerca de las riberas del río Nilo, un granjero que supuestamente buscaba un tesoro, entra cautelosamente a una caverna. En tiempos antiguos, sus cámaras se habían usado para sepultar a los muertos. Según este relato, el granjero busca oro o joyas, cualquier cosa de valor. En su lugar, en medio de algunos restos, descubre una caja de piedra. En su interior, un hallazgo inesperado. Un misterioso libro, encuadernado en cuero, llamado Códice. El granjero no puede descifrar su texto antiguo, pero sabe que en el mercado de antigüedades del Cairo, los libros viejos tienen un buen precio. No se imagina que tiene en sus manos uno de los mayores trofeos de la arqueología bíblica. Un documento condenado como herejía hace unos 1.800 años. Nueva York, año 2000. 22 años después, Frida Nasberger Chacos, comerciante en antigüedades, se dirige hacia el aeropuerto John F. Kennedy, cuando oye una noticia sorprendente. Había comprado recientemente el mismo Códice antiguo a un vendedor egipcio. Posteriormente, lo llevó a la Universidad de Yale para hacerlo revisar. Ahora, un experto suelta una bomba. Hola. Su voz era muy emotiva. Me dijo, Frida, es fantástico. Es un documento muy importante. Creo que es el Evangelio de Judas. Para Chacos, es la recompensa de años de búsqueda. El misterioso Códice la había obsesionado sin conocer su contenido. Ahora que lo pienso, es más que una misión. Creo que fui elegida por Judas para devolver su dignidad. Creo que las circunstancias de la llegada del manuscrito a mis manos estaban predestinadas. Judas me pedía que hiciera algo por él. Suiza, año 2002. Traidor a la causa. A menudo lo consideran un individuo ambicioso, avaro, más interesado en ganar dinero que en serle fiel a su maestro. La palabra mismo es despreciada. Creo que en casi todo el mundo occidental ni siquiera un perro se le pondría ese nombre. Y en Alemania, desde luego, es ilegal llamar a un niño Judas. Quizás Judas fuera el tesorero de los apóstoles y según la afirmación de algunos expertos, el aliado de mayor confianza de Jesús, haciendo su traición aún más condenable. Fue él quien entregó a su amigo y causó la crucifixión. Es el maldito por siempre. Cristo y todos sus apóstoles eran judíos practicantes, pero con el tiempo las oscuras acciones de Judas se convirtieron en excusa para odiar a todos los judíos. Tradicionalmente en los círculos cristianos Judas era asociado con los judíos. No sólo por su nombre sino también por sus características que se convirtieron en estereotipos para los judíos en la Edad Media. Traidores y avaros que de hecho traicionan a Jesús, que son asesinos de Cristo. Y ese retrato de Judas desde luego lleva a los horrendos actos de antisemitismo a través de los siglos. La mala fama de Judas se basa únicamente en 18 pasajes de los evangelios. Judas Iscariot en el Nuevo Testamento no aparece mucho y creo que se debe a que es una vergüenza. Lo poco que se dice de él es muy siniestro. Lo describen en términos abominables como un ladrón que roba la caja de dinero. De hecho aún como una persona influenciada por Satanás que fue influenciada por Satanás. Pero existirá otra historia sobre Judas Iscariot que desmienta esta imagen tradicional? La historia registra que sí. Alrededor de 180 después de Cristo el obispo Ireneo uno de los líderes más influyentes de la iglesia de esa época escribió un ataque mordazo contra un libro en circulación. Su título El Evangelio de Judas Este Evangelio contaba la relación de Jesús con Judas e indicaba que Judas no traicionó a Jesús. Hizo lo que Jesús quería que hiciera porque Judas era el único que realmente conocía la verdad y como Jesús quería que fuera comunicada. Pero esta versión de la historia de Judas fue condenada por Ireneo y otros líderes de la iglesia de la época. Al calificar la dirigía la borraron de la historia para no ser vista nunca jamás. Y en realidad lo lograron. La mundialmente reconocida restauradora de documentos Florence Darbel abre por primera vez la caja que contiene el Evangelio de Judas. Tuve que mirarlo y abrir la caja. Pensé vaya abrí y cerré la caja varias veces. Se necesitan nervios de acero para tocar ciertos objetos. En 30 años de trabajo nunca había visto un documento antiguo en tan mal estado. sus frágiles páginas de papiro estaban rotas en cientos de fragmentos. Cualquier documento que trabajo tiene una historia. Es tan antiguo que siempre me pregunto ¿Quién lo escribió? ¿En qué lugares estuvo? ¿Quién lo tuvo y quién lo leyó? ¿Quién lo leyó? ¿Quién lo leyó? En busca de respuestas Daguer trabajará con Rodolf Kasser uno de los traductores más prominentes del mundo en una antigua lengua egipcia llamada cóptico la lengua en la cual está escrito el documento. Dedicarán años a contar los fragmentos fragmentos que narran una historia que los primeros padres de la iglesia denunciaron como herejía. Pero aún en este estado una línea se destaca. Es el título Evangelium Judas El Evangelio de Judas Algo imposible increíble ¿Cómo pudo alguien escribir un evangelio según Judas? ¿Realmente podía existir un evangelio de Judas? La historia más grandiosa jamás contada pudo ser contada por los ojos de uno de los mayores villanos de la historia? ¿Quién era Judas Iscariote? Según la Biblia el apóstol que traicionó a Jesucristo. Sin él quizá la crucifixión no hubiera sucedido. Pero para alguien de tan mala reputación conocemos pocos hechos de su vida era uno de los doce apóstoles. Quizá vino de Judea no de Galilea como Cristo y los demás. No obstante así como los detalles de su vida son vagos no existe duda sobre el lugar que ocupa en la historia. En el infierno de Dante Judas está condenado a los abismos más profundos en donde el mismo Lucifer lo devora empezando por la cabeza. En cuanto al deshonor es difícil deshacerse de él. Hoy en día las personas piensan en Judas principalmente como el delator de Jesús prohibido de Judas en Nat Geo fue él quien entregó a su amigo y causó la crucifixión. es el maldito por siempre. Es uno de los hombres más odiados de la historia. El apóstol que delató a Jesucristo. Durante siglos su nombre ha significado traición y engaño. Judas Iscariote Oculto durante casi dos mil años un antiguo evangelio surge de las arenas de Egipto. Cuenta una historia diferente una historia que podría retar nuestras más profundas creencias. Podría ser explosivo para muchas personas podría crear una especie de crisis una crisis de fe que diría yo. Este relato desbarata la historia de la traición a Cristo. Aquí el traidor se convierte en héroe y Jesucristo dispone en su propia ejecución. ahora un equipo de expertos se propone determinar lo que dice y si es verdadero o falso. Algo imposible increíble ¿cómo pudo alguien escribir un evangelio según Judas? Descubierto por casualidad vendido dos veces y robado una se inició la carrera por conservar sus páginas antes de que se conviertan en polvo. ¿Es el documento una antigua herijía que debe dejarse en la tumba? ¿O es un relato verdadero que cambiará nuestra percepción de Jesucristo? ahora lo leemos por primera vez es el evangelio prohibido de Judas el evangelio de Judas Especial National Geographic el evangelio prohibido de Judas Existen muchas historias sobre el descubrimiento del varón En el laboratorio en Suiza la restauradora Dable y el traductor Cáser intentan determinar si esta es una copia perdida del evangelio de Judas pero para empezar deben descifrar uno de los enigmas más complejos concebidos por la historia El evangelio está escrito en trece trozos de papiro por delante y por detrás Si un fragmento encaja por un lado debe también encajar por el otro Si tomas un documento impreso de nueve a diez páginas lo rompes en pedazos pequeños tiras la mitad de los pedazos e intentas reconstruir la otra mitad te darás cuenta lo difícil que es este proceso Para evitar tocar el documento hasta que sea indispensable idear un ingenioso plan Para empezar usando fotografías tanto de los fragmentos como de las páginas Cáser busca fragmentos que encajen Luego trabajando con fotocopias corta y pega Cada vez que podemos colocar un fragmento me llevo una fotocopia a Madame Darway ella la usa para colocar el fragmento dentro del original Luego Madame Darway prueba si Cáser tiene razón Es mi trabajo verificar si este fragmento puede colocarse en este lugar analizando la calidad del papiro su color sus fibras y viendo si hay similitudes Gracias a estos triunfos entendemos entendemos el significado del códice poco a poco Indudablemente entre más fragmentos agregamos más podemos leer y más se revela la historia Faltan cientos de fragmentos por colocar pero lo que ya se reveló es extraordinario este texto coincide con el documento que Irineo vituperó hace 1800 años la prueba está en uno de los renglones más escalofriantes en donde Jesús le da a Judas su misión de traición una investigación preliminar del evangelio de Judas revela tres hechos primero los eruditos confirman que la apariencia del papiro sobre el cual se escribió el evangelio es idéntica a la de otros documentos antiguos segundo el título escrito en cóptico dice evangelio de Judas y tercero lo que han visto hasta ahora coincide con el texto que el obispo Irineo denunció en 180 después de Cristo la ciencia debe hablar